No sé qué hacer. No sé qué hacer. Siempre me estoy exigiendo perfección. Hasta en este momento. Activo la grabadora de voz y pienso que debo ser perfecto. Decir algo brillante. Y la verdad es que soy muy imperfecto. Activo la grabadora de voz. Activo la grabadora de voz. Activo la grabadora de voz.